¿Cuál es tu balance de este encuentro de jóvenes parlamentarios y cuáles consideras que son los retos para los jóvenes en el caso colombiano? Un excelente balance, yo considero que la experiencia que nos cuenta cada uno de los parlamentarios latinoamericanos que han participado en este encuentro nos sirve como insumo para poder desarrollar temas y poder traer esas experiencias al ámbito colombiano, temas importantes como la participación efectiva y real de los jóvenes en los partidos políticos que si bien es cierto en unas naciones es amplia y en otras naciones no lo es tanto, puede ser también un insumo para que en Colombia busquemos alternativas y formas de ver cómo la gente se involucra más en los procesos participativos más a sabiendas que en Colombia con los altos índices de abstencionismo y sobre todo abstencionismo electoral en los jóvenes puede ser una gran oportunidad para poder traer esas experiencias y sacar lo mejor y poder poder entregar esos sus ojos tanto a los partidos políticos, también a las organizaciones de jóvenes que no participan en política pero están participando en el entorno social de otra forma ¿Y un mensaje para los jóvenes de América Latina? Un cordial saludo desde Bogotá, Colombia, invitarlos a empoderarse de sus partidos, de sus organizaciones, sabemos que no es un camino fácil, es un camino complejo Las cosas en la democracia y en la participación política no son fáciles pero es nuestra tarea, América necesita jóvenes comprometidos desde Colombia y desde el Partido Conservador y desde otras vertientes políticas estamos haciendo el esfuerzo y por supuesto invitarlos y exhortarlos a que en sus países también tengan la posibilidad de participar y puedan servirle a sus comunidades que es lo que realmente debe motivarnos en estos ejercicios de la política